Muchísimas gracias y gracias a ustedes por venir esta tarde complicada como cuestiones de tránsito en Miami. Para mí es una obligación estar esta tarde aquí porque Nicaragua es un país muy próximo a mi corazón y como sabe Pedro Joaquín desde hace muchos años y además sus gentes son muy próximos a mí. Tengo una relación muy estrecha con ese pueblo y me parece terrible lo que está pasando. Lo que ha dicho Beatrice es correcto. Las cosas que está haciendo el señor Daniel Ortega son absolutamente incalificables. Asesinar 400, más de 400 personas por ahora me parece que es realmente terrible. Pero yo no quiero adelantarme a lo que van a decir mi amiga Liana Astorga o mi amigo Pedro Joaquín Chamorro. Iván Teiro no ha llegado todavía. No sé si llegará. ¿Todo hablaste con él, Lisandra? Perdón, recibió una llamada de él. Él está con un problema en el ojo desde todo el día, incluso está fuera del aire hoy. No puede venir. Ah, no sabía. Sí, fue una cosa de último minuto. Le acabo de llamar a su pregunta. Ah, bueno, pues perfecto. Entonces vamos a hacerlo nosotros. Y yo lo que haré es las preguntas que seguramente hubiera hecho, quizás no con la astucia con las que hubiera hecho Iván Teiro, pero trataría de hacerlo. Bueno, empecemos, Liana, con tu exposición.